Con pasión y con entrega me abrazo fuerte al destino para forjar mi camino donde mi sueño navega. Me pongo a reflexionar de estos años que han pasado y mucho daño han causado, eso puedo asegurar. No nos deja descansar este virus que nos pega, pero la ocasión se llega de tomar la decisión de vivir con devoción, con pasión y con entrega. Hoy comparto la esperanza de llegar hasta el futuro y aunque el tiempo sea oscuro, encontremos la enseñanza. A todo mundo le alcanza para dar amor genuino y reformar el camino al nuevo tiempo normal. Y aunque todo es temporal, me abrazo fuerte al destino. Estamos en otra etapa de nuestra historia mundial, de un momento anormal en donde nadie se escapa. La tecnología te atrapa si descuidas tu destino. Por eso yo me defino del mundo que me rodea. Y ahí me nace la idea para forjar mi camino. Para concluir mis versos les recuerdo una cosa, que la vida es primorosa aunque requiera de esfuerzos. Momentos buenos y adversos a nuestro pensar agrega, la manera que se entrega el deseo de existir y que lo puedo vivir donde mi sueño navega. Con pasión y con entrega me abrazo fuerte al destino para forjar mi camino donde mi sueño navega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!